Hola a todos, esta semana, este próximo día 16 de febrero, va a ser 10 años de la muerte de Santa Santa María. Y bueno, hoy quería hacerle mi homenaje y quiero cocinar en mi casa los raviolis de gambas y ceps que hacíamos en Canfabas. Os cuento los ingredientes, por una tenemos las gambas, las hemos pelado de talla pequeña y las hemos quitado bien al intestino, para que cuando hagamos nuestra olea, para que hagamos nuestra pasta de gamba, nos quede bien limpia y nos quede bonita. Por otro lado, lo que hemos hecho ha sido confitar los boletos, en este caso son boletos edulis, los hemos confitado con un diente de ajo y aceite de oliva. Los hemos cubierto con el aceite de oliva, el diente de ajo y los hemos mantenido a un fuego muy 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 suave, hasta que al pincharlos con una puntilla nos quedan tiernos. Los hemos escurrido y los hemos picado muy muy fino y los dejamos aquí reservados para luego hacer la duxel. Por otro lado, hemos guardado un poquito del aceite confitado, que vamos a utilizarlo para alinear el propio ravioli cuando lo tengamos terminado. Y el otro de los ingredientes importantes es la cebolla caramelizada. Lo que hemos hecho ha sido con un poquito de aceite, lo hemos sudado mucho tiempo, hasta que nos llega este caramelizado y este tono tostado bonito. Pues si queréis, vamos a empezar. Voy a retirar todo esto y voy a empezar espalmando las gambas y preparando para hacer nuestro ravioli. Vamos a estirar una lámina de papel film sobre la mesa. Vamos a estirarla y vamos a cortarla. Vamos a hacerlo de un tamaño que luego nos entre en el congelador. Estamos en casa y tenemos que adaptarnos al tamaño de casa. Voy a ir poniendo las gambas de dos en dos, haciendo un circulito y dejando separación entre cada uno de los montones. Porque ahora cuando lo vamos a cubrir con otro film y lo vamos a chafar, entonces se nos va a estirar, para que no se nos junten unos con otros. Aquí lo tenemos. Y así. Y voy a poner más film por encima. Tengo encima. Retiramos el rollo. Y con la ayuda de un cazo o con lo que tengamos en casa, algo pequeñito, vamos a dar unos golpes para chafar esta gamba. Dos. Vamos a juntarlo para que nos queden para fijar que haya huevos entre la gamba. Y ahora, que casi ya lo tengo, os voy a enseñar cómo nos tiene que quedar. De esta manera. Me voy a meterlo en el congelador. Pues aquí ya tenemos las gambas que se han congelado. Vamos a retirar el film. Con la ayuda de la brocha voy a pintar un poco la bandeja con el propio aceite de confitar los gamas. Lo que voy a hacer es preparar la duxel de cebollas. Tenemos que poner la misma parte de cebollas confitadas que de cebolla. Así que vamos a utilizar una, dos y tres. Y de cebollas vamos a poner lo mismo. Una, dos y tres. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, calentar y mezclarlo bien. Ponerlo a punto de sal, pimienta negra y una vez que esté caliente, lo tenemos preparado para empezar a hacer el relleno de nuestros babiolis. Y aquí otro poco. Seguimos rápidamente a poner la gamba encima con una espatulina, nos vamos a ayudar y le colocamos encima. Ahora os lo enseño para que veáis como tiene que ir quedando. Veis, quitamos este plástico, lo vamos a dejar ahí para tirar. Y mirad, que chulo da, como va quedando. Voy a pintar un poquito con el aceite otra vez, los propios cebs. Y vamos a, tenemos que esperar ahora a que se descongela la gamba, que termine de envolver un poco lo que es nuestro ravioli. Al final los pondré en el plato, los voy a poner un poquito de cebollino picado por encima. Antes les voy a dar un toque de horno con el grill, simplemente para que se temperen, que no lleguen a cocinarse. Que no lleguen a cocinarse. Que no lleguen a cocinarse.